Para mí es que de Last of Us para mí es top, sobre todo el 2. Yo soy del 2, yo soy del 2 más que del 1. Aquí discrepo, aquí discrepo. Me gustó mucho el 2, o sea, estamos hablando de un 10 y un 9,9, pero creo que es más puro el 1. O sea, para empezar, si me intentas explicar el 2, vas a tardar como 2 o 3 minutos a explicar el argumento. Y si me intentas explicar el 1, en una frase me la explicas. O sea, es como muy sencillo y creo que a veces este minimalismo, si puedes explicar las cosas con menos, creo que el 2 necesita muchos artificios, mucha cosa para que sea bueno. Es un poco también porque tienes el interior, dos personajes que se vayan entrelazando, más plot twist, es todo más enrevesado. Bueno, es un juegaco, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, a ver, ahí está claro que ahí tenemos opiniones contrapuestas, que es un poco la gracia. Yo el 1 siempre lo considero un juego, pues eso, de 9,5 y para mí el 2 es un 10. Sobre todo porque creo que Nauti 2 fue muy valiente, hay que tenerlos bien puestos para hacer lo que hicieron. Tampoco quiero entrar en Spice, aunque yo espero que ya la gente que lo quiera jugar que lo haya jugado. Pero creo que toman una decisión que hay que tenerlos bien puestos para hacerlo. Pero claro, al final es un poco la esencia del título, a partir de ahí es el juego. Es como el 1 también, o sea, sin entrar en spoilers, pero, ostras, también tiene decisiones narrativas muy bestias, que te hacen atípicas y que te hacen pasar a, bueno, que sea un videojuego mucho más adulto. Sí, sí, por supuesto el 2 te hace cosas a la mitad del juego, bueno, al inicio del juego casi. Sí, sí, sí. Como muy, muy bestias, ¿no? Pero bueno, a nivel de estructura narrativa lo veo como demasiado complejo y me gusta como la simplicidad del 1. Ya te digo, que uno es un 10, para mí, uno es un 10 y el otro es un 9,9 y hay zonas del 2 que me parecen obras maestras. Hay un momento al final que vas como bajando por un edificio de ruido y todo el tema del diseño y la progresión de los enemigos que están como en la pared y uno después te... Es que se... Jugablemente yo creo que sí que el salto es importante, ahí se nota un poco los años, pero jugablemente es una locura el 2, sí, sí. Y ya que hablamos de The Last of Us, la serie, te entiendo que la has visto, ¿no? Hostia, pues tío, voy por la mitad. Es que estoy en un momento de mucho trabajo y por las noches estoy currando. Y entonces estoy de parón de... Estoy de parón de ocio, la verdad. Pero sí, me estaba flipando, llegué, vi el 4, que era el capítulo de la pareja, de... no sabemos el nombre, bueno. De Billy, Billy y lo sí. La persona pasada. Y el siguiente vi toda la historia de la ciudad esa y tal, estoy como a la mitad, creo, no sé cuántos capítulos tiene. A ver, la historia me la sé de memoria, mil veces el 1. Pero tengo ganas de ver el final, a ver qué tal. Creo que han sido bastante fieles, ¿no? Sí, es una adaptación para mí de 10. Sí, 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 sí.